Ministerial con la licenciada Elena Conterno Martinelli, Ministra de la Producción. Licenciada, muy buenos días ante todo, para su saludo para todos nuestros hermanos pescadores de Sechura y de la región Piura. Muy buenos días, un gusto poder estarme comunicando con ustedes a través de esta radio. Para mí es un gusto estar teniendo todas estas reuniones con todos los sindicatos y gremios para escuchar sus puntos de vista sobre la mejor implementación del decreto legislativo 1084. Sabemos que hay algunos aspectos que no han quedado claros, algunos aspectos que tienen que precisarse en el reglamento para que los beneficios, las disposiciones que contemplen el 1084 simplemente de la mejor manera. Yo creo que es importante recalcar que estamos analizando todos los planteamientos que se nos han formulado. Vamos a ver, digamos, qué cosa es más conveniente para el país, para la actividad económica, para todos los grupos, las personas involucradas en esta actividad y que esperamos, pues, llegar a un reglamento que realmente logre los beneficios que se plantea la ley. Ministra, usted también es de la política de puertas abiertas. ¿Sabemos que está convocando a todas las fuerzas laborales, a todos los representantes, tanto de los gremios de trabajadores como empresariales, para que en consenso puedan sacar un reglamento muy pronto del decreto legislativo 1084? En efecto, estamos convocando a todos. La idea es poder escuchar todos los puntos de vista y luego toca a nosotros analizar los planteamientos y ver qué es lo más conveniente. Queda claro que hay algunos planteamientos que hemos recibido que van en un sentido y otros que van en otro. Ya ahí nos toca a nosotros la tarea de analizar bien el tema y de ver, insisto, qué cosa es lo más conveniente para el país. La invocación que usted le haría a todos los trabajadores a nivel nacional por este decreto legislativo 1084, que sabemos ya está promulgado y que solamente falta la reglamentación. Bueno, estamos tomándonos el tiempo, nos estamos corriendo, como ustedes saben, estamos escuchando, vamos a empezar a difundir más información. Creemos que a veces hay falta de información para poder evaluar mejor los alcances de esta norma y que vamos a buscar, insisto, poder tener el mejor reglamento para que este sistema tenga los mayores beneficios para los distintos actores. Le agradecemos y le mando la diferencia que ha tenido para nosotros. Y bueno, la esperamos tenerla por Piura en algún momento. Así será, ahí me iré por ahí pronto. Muchas gracias.